J. Álvarez, el dueño del sistema, música de la Gaúmenes. Nah, 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 nah. Hay algo en ti, que me lleva a la locura muy fácil. Hay algo diferente para mí. En cuestión de días me cambia el ser realidad. Y aunque busque la salida. Es lo que me asusta, que verte a ti me obliga. Hay un entra de la despedida, pero ya estoy envuelto. Hoy delante de ti estoy, sentando que me tienes loco. Mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volver a vivir. Hoy delante de ti estoy, sentando que me tienes loco. Mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a avanzar. Hoy será que llegará el momento, dame la explicación. Necesito de tu calor, quiero verte y escuchar tu voz. Pero no hay necesidad, y si aunque te dedique esa canción, ni que sepas lo que siento. Para mí tú eres todo, si a ti me siento presa. Y debo ser más loco, estoy en el proceso. La realidad es que necesito verte y tenerte otra vez. Besarte completito, si a ti necesitas, y yo te lo daré. Hoy delante de ti estoy, sentando que me tienes loco. Mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volver a vivir. Hoy delante de ti estoy, sentando que me tienes loco. Mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a avanzar. Hoy son mil preguntas, sin respuesta, miles de incógnitas, miles de sorpresas. Te veo tan cerca y a la vez tan lejos. Lo que me da fuerza es el reflejo de tu cuerpo. Pero tú como y no lo siento, esta locura me está consumiendo. Me tienes delirando de qué, me siento gordito, ¿sabes por qué? Hay algo en ti, que me lleva a la locura muy fácil. Tienes algo diferente para mí, en cuestión de días me cambias en la vida. Y aunque busques la salida, eres tú que me asusta, que verte a ti me obliga. Y mientras de la despedida, pero ya estoy envuelto. Y hoy delante de ti estoy, sentando que me tienes loco. Mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a vivir. Y delante de ti estoy, sentando que me tienes loco. Mi vida junto a ti es todo. Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a avanzar. Jody Boy. J. Álvarez, el dueño del sistema. La combinación que nunca falla. A musica, no veo menos. On top of the wall music. You know how we do it. De camino pa' la cima, coming soon. J. Álvarez Edition. Bú!